El silencio en un rincón, la suerte me pasó por detrás En el hombro me tocó, no me volví a andar Hoy tu vida quieres cambiar, pero esperas a mañana Y todo sigue igual, dando vueltas por los nightclub No aguentarás tu soledad Ella dice, algo quieres, algo tienes que pagar Las nubes del ángel, no es ningún paraíso Que puedas alcanzar, no me pidas que vuelva atrás No reniego de lo que yo fui, llevo la cabeza alta por la vida Solo lloro ese televisión, porque de vos sería mejor No haré caso de más mentiras Ahora comprendo, es tan fácil entender Ahora comprendo, es tan fácil entender La magia se acabó, los chicos no están a tu alrededor No volveré a propezar, nadie da todo por nada Nadie da, nadie da, nadie da, nadie da, nadie da Todo por nada Nada La magia se acabó, los chicos no están a tu alrededor No volveré a propezar, nadie da, nadie da, nadie da, nadie da, nadie da No volveré a propezar, nadie da, 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 Por la cabeza, hasta por la vida Todo Por nada